Dios, te ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo de ti, que me lo mire el pensamiento A la acción especial, te ha convertido en lo que ha neado Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Sé que hay algo de ti, que me lo mire el pensamiento Esa voz de tu vida y tu amor, sabemos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo, como los enamorados Para siempre No puedo decirte esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a rencir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti, que me lo mire el pensamiento Una acción especial, te ha convertido en lo que ha neado Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Sé que hay algo de ti, que me lo mire el pensamiento Sonrisa voy a conquistar tu amor, se remontan de tu y yo Dando vueltas por el mundo, como los enamorados Para siempre Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Cuando te tengo aquí conmigo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Llega dea a lo tanto mele Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte guía Sé que hay algo de ti, que me lo mire el pensamiento Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Amorito, hoy se entienda que en tu vida me voy a querer Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Y con pesitos ricos, sabrositos, de la cabeza a los pies Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Y con pesitos ricos, sabrositos, de la cabeza a los pies Que en tu vida me voy a quedar